Hola, estoy haciendo este video porque hace poco me compre una cámara GoPro Hero Silver me la compre en duty free, como pueden ver esta es la guía de despacho ahí dice GoPro Hero Silver, borré mi dirección y mi root, ahí está mi nombre, ahí está lo que me costó funcionó bien un día y medio, sin embargo obviamente he estado probándola, haciendo pruebas acá en la casa y el gran problema que tengo, si se fijan en el firmware está actualizado es que la pantalla trasera, la mitad de arriba tiene estática y la mitad de abajo no funciona y para mí es esencial la pantalla porque si no me voy a comprar la Hero Black que está al mismo precio solo que con menos accesorios y si presiono el botón para apagar y prender la pantalla el problema sigue siendo casi el mismo, sin embargo no he tenido ningún resultado positivo he actualizado el firmware con el programa que se instala en el computador y también con una solución que me dieron utilizando la SD Card, probé de resetearla, vi video en Youtube y hasta el momento nada hice un caso en la página web de GoPro.com, también hice un caso en la página web de GoPro.cl les voy a contar como es la garantía en Chile, espero que sea buena y me respondan rápido también intenté llamar a Duty Free, pero no atienden los fines de semana así que voy a llamar el lunes, apenas vaya teniendo noticias voy a ir actualizando y subiendo más videos ¡Gracias! ¡Gracias!